¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ya vencido en la tierra, Jesús lo venció, juliendo en la cruz, el enemigo ya vencido en la tierra, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva el amor, que viva Cristo, que viva Él. ¡A la María, alabé, alabé, alabé! ¡A la María del Señor! ¡A la María, alabé, alabé, alabé! ¡A la María del Señor! ¡Li mano, yi panza estallera, y bendición! 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 ¡A la María del Señor! ¡Li mano, yi panza estallera! ¡La María del Señor! ¡Li mano, yi panza estallera! ¡Li mano, yi panza estallera, y bendición! 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 ¡Li mano, yi panza estallera! Hacía mucho tiempo que no nos congregábamos en este lugar. ¿Verdad? Yo tengo recuerdos de fiestas de Pentecostés maravillosas en este templo, y esta va a ser una maravillosa fiesta también. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos que han llegado, que estuvieron en la procesión, que nos acompañaron desde la Alameda con Camin hasta este lugar. Fue una procesión maravillosa, con cuatro estaciones, con textos bíblicos, vivimos un pentecostés callejero, en la calle, ahí estuvimos con los vecinos, con la gente que pasaba en buses, nos tocaba la bocina con altos, se notaba una alegría en el pueblo de Dios.